Bailando la rica Es la rica cumbia, yo te conocí Bailando la rica cumbia Yo me enamoré de tus ojos bellos De tus labios rojos, de tu cuerpo hermoso Que hace suspirar Es la rica cumbia, la cumbia peruana La que me emociona, la que gozo y canto Es la rica cumbia, la cumbia peruana Que me da alegría y me hace feliz Ajá Bailando la rica cumbia, yo te conocí Bailando la rica cumbia, yo me enamoré De tus ojos bellos, de tus labios rojos De tu cuerpo hermoso, que hace suspirar Es la rica cumbia, la cumbia peruana La que me emociona, la que gozo y canto Es la rica cumbia, la cumbia peruana Que me da alegría y me hace feliz Que suene la cumbia, pa olvidar las penas Y bailar contigo, muy embelesa Que suene la cumbia, pa gustar la vida Y apegadito, soñar con tu amor Que suene la cumbia, pa olvidar las penas Y juntito a ti, ser el más feliz Que suene la cumbia, pa gustar la vida Quiero amanecer a tu lado amor Bocila, bocila Miguelito Laura ¡Lleva! Carranza Récord Cumbia del Perú Cumbia del Perú